Hola mi gente hermosa, mi gente linda, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo777 y nos vamos otra vez con la noticia siguiente y es que el presidente interino Juan Guaidó aceptó el día de ayer 25 de agosto 2020 reunirse con Enrique Capriles en búsqueda de crear una alianza opositora al régimen de Nicolás. El presidente interino venezolano Juan Guaidó se reunirá en los próximos días con el dirigente político y dos veces candidato chimbo a la presidencia como lo es Enrique Capriles Radonsky quien el domingo criticó las bases del llamado que hiciera Guaidó a la construcción de una nueva hoja de ruta, una nueva alianza opositora para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. Esas reuniones entre Guaidó y Capriles se van a dar y se están dando, están agendadas para esta semana y se van a seguir dando estas discusiones y estos debates, dijo el lunes en una rueda de prensa virtual el coordinador del partido Voluntad Popular donde militó Guaidó, el señor Emilio Graterón. El domingo Guaidó dio cuenta de la adhesión a las principales figuras de oposición a su llamado a conformar un nuevo pacto unitario en contra del régimen de Maduro y los comisiones parlamentarios del próximo 6 de diciembre que el grueso de la oposición tacha como una farsa. En este sentido Guaidó que es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países señaló que ha recibido propuestas de líderes como Capriles y como la dirigente María Corina Machado para la activación de una nueva hoja de ruta opositora. Pero tras estas declaraciones Capriles divulgó un comunicado en el que reiteró las críticas que ha sostenido en el pasado contra la gestión de Guaidó al frente de la oposición. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y no seguir alimentando fantasías, dijo Capriles en el texto al aseverar que los opositores no son gobierno y al mostrarse con la abstención contra la abstención en la venida de las elecciones legislativas haciendo un llamado a Guaidó a que cuente con el respaldo de casi 30 países opositores. En el comunicado Capriles también sugirió que está contra las sanciones internacionales que se le han dado al régimen de Nicolás Maduro como la que prohíbe el comercio de gasolina porque son los ciudadanos los más afectados. Quedarnos sin gasolina no afecta a Maduro ni a su cúpula sino a quienes tienen que llegar a los hospitales en ambulancias sin combustible dijo Capriles en el documento. Por su parte el primero vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa confirmó en la misma rueda de prensa que la reunión entre Guaidó y Capriles está prevista y que será el dos veces candidato a la presidencia el chimbo este quien deba convencer a todos de sus puntos de vista. A Enrique Capriles le corresponde convencernos a todos de que el camino que él está planteando es el adecuado. Los días los tenemos previstos para llevar adelante esa discusión y en función de la misma discusión lograr los puntos de encuentro que nos permitan seguir adelante indicó. Juanipa también dijo que él a título personal ya sostuvo una conversación con Capriles y con también los opositores María Corina Machado y Antonio Ledesma. Han sido reuniones privadas con suficiente tiempo para escuchar opiniones, para escuchar críticas, para escuchar observaciones y creo en muchos. Hay la recta intención de luchar para salir de esta grave situación que está viviendo la patria venezolana. Esas fueron las palabras de Juanipa. Ahora bien, la pregunta de las 64.000 lochas. Imagínate ahora Capriles pidiendo y haciendo las veces de Eparra, pidiéndole ahora que quiten las sanciones y que le dejen entonces la platica otra vez a los narcorruptos. ¿Cómo le parece? Ah Capriles lover, ¿cómo lo sienten? No quiten las sanciones pues, quiten las sanciones y déjenlo a Maduro y a Diosdado y a toda su gente disfrutar los reales. Así vamos a salir de esta gente en el 2050 más o menos. Sí, más o menos me imagino yo. Y todavía dicen que Capriles no es, que no es un vendido, que no es un vendepatrias, que no vendió las dos ocasiones anteriores. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Ahí se las dejo. Déjame tu opinión en la canal de comentarios. Suscríbete al canal si no te has suscrito y mil bendiciones. Gracias. 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 Gracias.